Una hermosa tarde de verano en Ayacucho, primero que nada felicitarlo, 30 años representando la casa. No es poca cosa con los avatares que tiene esta Argentina y usted sigue aquí formando equipo, atrás de la hacienda y creo que se ha dado en un marco hermoso y en un muy lindo remate. Sí, sí, la verdad que 30 años en este negocio es mucho. Pero bueno, hemos tenido suerte y salud por poder acompañar esto. La lástima es que uno estaba acostumbrado a hacer un almuerzo en todos los remates y que en un aniversario de estos no podamos ni siquiera brindar. Porque yo soy estrictamente de no querer hacer los remates, pero con las menos posibilidades de que se enferme la gente. Y por respeto a mis hijas que trabajan en la salud y coroban tanto con eso que tienen razón, no quisimos hacer ni siquiera un brinde, es una pena eso. Pero bueno, si Dios quiere, esto pasará y en algún momento podremos juntarnos con los amigos y poder brindar. Yo en realidad, esta pandemia golpea porque uno es grande. Yo desde la otra Navidad no veo una de mis hijas ni mis nietas, que están en La Plata, no están lejos. Pero como uno trabaja en el escritorio donde hay lugares que hay riesgo, yo no voy porque un poco el peligroso soy yo, digamos. Entonces, en Navidad es un año que no veo a mi hija y a mis dos nietas que están en La Plata. Las otras de rato las he visto, aunque sea con barbijo. Así que por ese lado mucha tristeza, pero... Y ojalá esto pase, la tristeza que uno tiene con Goja, porque pasa en todo el mundo, digamos. Acá nos da mucha pena y a todas las edades creo que sufren los chicos porque son chicos y los grandes porque nos perdemos muchas cosas. Así que la pandemia ha sido muy fuerte lo que uno lo ha golpeado, por el trato de la familia, que uno estaba acostumbrado, los hijos y todo. Pero bueno, a la vez hemos tenido la suerte de que hemos podido trabajar, que otra gente no ha podido. Nosotros pasamos dos meses sin dar remate, pero después con el tema del Zoom y eso pudimos lograr trabajar y bastante, y creo que trabajar bien. Creo que se implementó algo que va a quedar, el Zoom creo que va a seguir quedando, porque vos ves un remate no tan grande ofertando gente de Córdoba, de Santa Fe. Entonces esto creo que vino para quedarse, pero bueno, fue una solución y pudimos dar los remates. Pero igual queda como una con Goja por no poder festejar y por qué está pasando en el mundo. Lo importante, usted lo marcaba, es la ausencia de los amigos, de los clientes, pero creo que lo respaldaron con la hacienda que mandaron, desde la hacienda La Balanza a estos lotes de Invernada que pudimos disfrutar en la pista, mostrando la ternerada y el porqué Ayacucho es conocida como la capital del ternero. Sí, la verdad que es cierto, pero la gente está, nosotros tenemos un remate con muchos remitentes, pero bueno, le explicamos, Matías le explica cómo mirar el remate, y no vienen al remate, lo están mirando desde la casa, para no hacer juntas, viste. Ya desde los primeros remates quedábamos con 12 personas, viste. Ahora un poquito más, pero igual nosotros, la gente se acostumbró a mirar la hacienda, pregunta el corral qué, para mirarlo y qué sé yo, pero creo que nos cuidamos mucho en ese sentido y tratamos de colaborar con esto, pero hemos podido trabajar tranquilos. Me desvío un poquito de la pregunta que me habías hecho. No me pasa nada de importante, las manos que vienen, el comprador que se puede acercar, que cumple todos los protocolos y que levanta la mano y que le dio ese dinamismo y que le da esa firmeza, que hoy está marcando la ganadería. Claro, pero lo que vos me decías del ternero, en realidad acá no llovía, ahora llovió bien y la gente está como esperando recuperar unos kilos que había perdido en la época que no llovió, así que, viste, había muchos lotes chicos, la gente no está vendiendo gran cantidad, viste. Vende como para ir pasando, porque todavía el ternero está en buena época para meter unos kilos más antes de este. Y también lo que se vio al principio y que empieza a ser en la plaza y uno ve varios operadores pujando y a eso hacía referencia con los precios en la Hacienda Gorda. Había unos primeros lotes de consumo, buena vaca, firme la vaca y ni hablar el toro que está pasando un momento bárbaro. Sí, sí. Bueno, lo de Faena, nosotros siempre pasamos la pista. Lo que pasa es que están encerrando para un remate, yo era ayer el remate, lo pasamos para hoy, entonces no podemos encerrar acá. Por eso vendimos la Hacienda allá, pero hubiera sido lindo pasarla acá porque tenía muy buenos lotes. Hubiera sido lindo haber pasado la Hacienda, los novillos y la vaca, tenía buena vaca, novillos, pero bueno, al estar ocupado acá quedaba muy lejos para acarrear y entonces decidimos venderla en los corrales. Porque en general lo de Faena no se vende por el sumo, lo vende con la gente que está en el sumo, lo vemos muy casual. La gente de la Faena no compró por sumo. Se puede decir que ha sido un remate distinto, diferente, un aniversario totalmente atípico, pero creo que se ha cerrado de buena manera. La tarde acompañó después de las tormentas que lo hicieron retrasar un día y creo que la satisfacción de seguir haciendo lo que le gusta. Sí, 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 la verdad que fue un día espectacular y bueno, uno siente el acompañamiento de mi hija que están ocupadas y tiene otras cosas que hayan venido hoy, igual que mi pareja que estén, porque tienen muchas cosas que hacer, pero siempre me acompaña, que la mando al cajero, que la manda a sacar una cosa o que vivo cerca. Pero igual, vivo cerca, tengo dos nietos con ella, pero nunca todavía fui a comer durante todo el año, ni a la casa, la mamá y mi pareja tampoco. No fui a comer nunca. Yo respeto porque estoy en un escritorio que hay río. Matías, que es uno de los chicos, tuvo COVID y por, no sé, la suerte o el cuidado, yo no me lo agarré. Pero trabajando en el mismo escritorio, tengo una oficinita aparte, pero siempre, en alguna juntada hacemos, y no es capaz de no agarrarme COVID. Pero yo quiero, por lo menos si pasa algo, no ser yo el que lo lleve. Entonces me vivo un poco aislado. Sí, hoy con las videollamadas, los nietos no los ve y todo, pero yo no quiero ser el responsable. Si pasa lo que pase, pase, pero no por mí. Quisiera que no por mí. Rolando, felicitarlo nuevamente por estos 30 años y a seguir trabajando en esta ganadería que usted empuja aquí desde hace tanto tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y por haber venido acá a visitarnos. Muchas gracias.